Esto es Informando Toy y en este video quiero estar hablando acerca de nuevas figuras de Godzilla y Kong el nuevo imperio y esas nuevas figuras son aquellas de 24 pulgadas de alto ya aquí anteriormente había hablado de esas piezas pero resulta que ya se tendrían imágenes oficiales de estas dos figuras tanto de Godzilla como también de Kong ya que estaría la preventa activa a través de diferentes páginas como sería Big Bad Toy Store o también Entertainment Earth y a un precio alrededor de los 90 dólares es como pudiéramos estar consiguiendo estas piezas tanto de Godzilla con una altura de 24 pulgadas o también la figura de Kong igualmente de 24 pulgadas aunque bueno ya habíamos comentado que hay una ligera diferencia pero la cuestión es que el tamaño ya lo podemos redondear a 24 pulgadas y creo que son figuras impactantes en la cuestión de tamaño y que estarían formando parte de la línea de juguetes de Playmates Toys ahora sobre las imágenes pues tendríamos por un lado las imágenes de las figuras en su empaque aunque lamentablemente hasta este punto la calidad de estas imágenes es un poco baja de ahí que por eso las estarán notando algo pixeleadas estaría esperando que conforme pasen los días conforme se acerque ya la fecha de lanzamiento de estas figuras pues aparezcan imágenes en mayor calidad de las piezas en su empaque pero esto nos puede estar dando cuenta que llevarían el nombre de Titan Size Godzilla y Titan Size Kong figuras tamaño titán tanto de Godzilla y de Kong recordando que ya anteriormente pues se tenían las figuras gigantes y las figuras mega tanto de Godzilla y de Kong pero ahora pues tendríamos estas tamaño titán debido a su altura de 24 pulgadas son figuras colosales y en el caso de Godzilla pues me agrada su aspecto aunque tal vez algunos podrían estar opinando que el detalle y el trabajo de pintura estarían esperando que fuera muchísimo mejor debido a que hay más espacio ya que la figura es bastante grande como para que se le pueda estar agregando más detalles en el caso de Kong considero que esta pieza estaría luciendo bastante por estar incluyendo tanto su guante Beast así como también su hacha de batalla hasta este punto es la única figura de Kong que estaría formando parte de la línea de juguetes de Playmates Toys que estaría incluyendo a la par tanto el guante Beast como también el hacha de batalla ya esto algunos lo estarán notando como una parte bastante buena pero bien ahora creo que la duda que tal vez muchos pudieran llegar a tener es donde poner estas figuras tan grandes en nuestra colección ya creo que esto va a ser lo que estará provocando que algunos no le estén dando bola a estas piezas pero también estoy muy seguro que hay quienes estaban esperando con muchas ansias y con bastante emoción figuras de 24 pulgadas de estos dos titanes ya al menos considero que estos son alternativas para todos los gustos, todas las preferencias y también bastante importante para todas las carteras al fin y al cabo creo que somos fans de Godzilla, del Monsterverse, de los titanes que ahí llegan a aparecer y pues muchas veces queremos estar consiguiendo cualquier artículo o hay ciertas cosas las cuales nos estará encantando llegar a exhibir y puede que haya muchos que esto les esté agradando y que de ahí lo vayan a conseguir o también los más pequeños puede que encuentren algo bastante atractivo en llegar a tener figuras tan grandes de sus personajes favoritos como dije al fin y al cabo son alternativas que ustedes pueden estar considerando o si no hay muchas otras opciones de figuras de Godzilla y de Kong para que puedan llegar a conseguir pero bien esto es algo lo cual quería estar compartiendo con ustedes y ahora me gustaría saber su opinión acerca de estas figuras tanto como se verían, su tamaño, su precio bueno cual sea su opinión yo la estaré leyendo en la sección de comentarios y sin más llego al final de este video esperando que les haya agradado si fue así no olviden en dejar su like, compartirlo y suscribirse al canal nosotros fuimos informándote hoy y esperando que se encuentren muy pero muy bien nos estaremos viendo con más figuras, más información y con muchos pero muchos más videos hasta la próxima ¡Gracias!